¿Qué es la temperatura del horno? Llama viva Y quiero que apreciéis, voy a intentar acercar la luz Para que veáis ¿Veis? Ahí está la llama Y así como os dije que con los panes no dejo llama Para el asado sí Y aquí en esta fuente grande tengo un costillar de Ternasco Denominación Navarra Y aquel talla también es una paletilla Y esta es la carne que nos vamos a comer en esta noche buena Como os dije en la receta Y os pondré en el blog Simplemente he añadido en el fondo de las cazuelas Dos vasos de agua Unas hojas de laurel Un poco de romero y tomillo Un poquito de sal a la carne Y nada más Y esperaremos Como veis siempre la parte de las costillas hacia arriba El primer golpe de calor Conviene que sea en esa parte Luego pasada hora y media Una cosa así Ya le daré la vuelta Y en que coja color la otra parte Digamos la parte bonita La parte de la piel Ya directo es a la mesa Con que aquí estoy De noche La noche de De noche buena Y este es el asado De cordero de Navarra Que vamos a disfrutar la pandemia Luego igual os hago unas fotos O grabo o algo más Ya veréis porque Bueno, como comprenderéis Son unos días un poco delicados Para estar grabando y tal Pero intentaré dejaros alguna foto O algo más Por si no nos vemos Pues desearos una feliz Navidad Y lo mejor para el año próximo Este año ha sido un poco regular A ver si el que viene Es un poco mejor para todos Bueno, mirad Lleva como cosa de hora y media Una cosa así Y mirad ya que pinta Que color Asado ya tan fabuloso Que tiene Le he puesto como veis Un poco de papel de aluminio En el extremo de la pata Porque como sale de la fuente Siempre tiende a quemarse Mirad Voy a poner bien la luz Para que veáis Ya veis Que un olor esto Ahora voy a darle la vuelta Y yo calculo que en media hora más En que se nos haga por el otro lado Lo tendremos listo Bueno amigos Y ya veis Después de media hora Un poco más Por este lado Ya tenemos el asado listo Mirad que pinta Tan fabulosa que tiene Mirad Ahora haré una foto De la otra fuente También para que veáis Y ya veis Un plato Estupendo Para celebrar La noche buena Os deseo que tengáis Una feliz navidad Un próspero año nuevo Y que el año siguiente El año 2015 Nos sigamos viendo aquí Disfrutando de la cocina Adiós ¡Gracias!